¿Qué tal amigos y seguidores de Revista Gueneo? El día de hoy 24 de noviembre dio inicio la obra de pavimentación de la avenida Morelos Sur por parte del gobierno municipal. Por si usted tiene pensado venir en estos días a la cabecera municipal, si viene en algún vehículo, pues tome sus precauciones ya que este tramo estará cerrado algún tiempo. Tramo que va desde la plaza Garnica hasta el monumento a Lázaro Cárdenas frente a la secundaria. Por aquí les dejo algunas tomas del inicio de esta obra amigos y los invito a suscribirse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!